Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, el nuevo Gerasio Jorge Ebro y este es tu gran YouTube. Gracias por estar conmigo tan tarde, pero había que comentar esto, la pelea de Sikraset Sorrumbisay, que demuele, no hay otra palabra para describir lo que pasó entre Kawhi Simorsen, demuele a este hombre que fue un escampeón del mundo y que conversando con personas muy cercanas al boxeo de Tailandia nos decían en algún momento fue alguien importante Simorsen. Ya tiene 38 años, vio pasar sus mejores días, pero se esperaba que diera cierta batalla, cierta lucha ante Rumbisay. No fue el caso. Desde que sonó la campana, Rumbisay, con su estilo que ustedes conocen ya bien, fue un huracán encima de Simorsen. Simorsen fue golpeando, 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 arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que finalmente en el tercer round no le queda más remedio a Simorsen que poner rodilla en tierra y ya no saldría para el cuarto round. No saldría porque el ojo se estaba cerrando por completo, porque su esquina entendió que haberlo dejado partir a otro round más hubiera sido un castigo cruel, un castigo inclemente y ya no valía la pena. Yo creo que esto, primero que nada, trae la relevancia de Rumbisay a la palestra pública. Recuerden que Dazón se ve en más de 200 países y esta vez vimos a un Eddie Herb elevando la figura del boxeador tailandés con todo mérito, sin duda alguna, con toda la fortaleza de la verdad. ¿Pero qué es lo que ha hecho francamente Rumbisay con esta victoria? Primero, poner el aviso, yo estoy aquí, estoy de vuelta, estoy vivo y estoy vigente. Y segundo, volver a lanzar la candidatura hacia una trilogía. Una tercera pelea, ya sea contra Román González o contra el gallito Estrada. Estábamos escuchando las palabras de Rumbisay, declaraciones de Rumbisay y él decía yo prefiero a Estrada, yo quiero a Estrada porque con Román le gané la dos veces. Bueno, le gané la dos veces, la primera pelea pudo haber ido para cualquier lado con uno de los números de esa primera pelea. Uno dice bueno, caramba, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, fue una pelea cerrada, no es que tampoco fue un robo descarado que le dieron a Rumbisay. Y la segunda pelea contra Román González fue, sin duda alguna, ya no hay que explicarla. Ahí Rumbisay destrozó a Román González como nunca nadie lo ha hecho ni lo ha vuelto a hacer en el ring. Pero, ¿por qué prefiere Estrada? Porque Estrada, y estamos viendo imágenes de las dos peleas, la forma en que Estrada peleó en la primera pelea contra Rumbisay se equivocó en el sentido de que fue a intercambiar al centro con un hombre que es muy fuerte, un zurdo que pega muy duro. Y esto le pasa la cuenta a Gaito Estrada. En la segunda pelea de Estrada, yo siempre lo he dicho, hace el ajuste, lee, porque es importante leer las peleas, lee lo que sucedió en la primera pelea y va con un plan diferente en la segunda pelea. Y en la segunda pelea, boxea de una forma bella, on point, moviéndose, utilizando los ángulos para frustrar en parte a Rumbisay. Rumbisay, cuando suena la campana, se da cuenta que ha perdido el combate y que el mexicano ha vengado la derrota inicial. Va a haber que esperar. Va a haber que esperar qué sucede esta noche entre Juan Francisco, Gaito Estrada y Román González. Pero lo importante es que esto no es hecho por casualidad. Señores, esto es típico, típico, típico de los promotores. O en la misma cartelera o una noche antes. Para que el público tenga conciencia de qué es lo que puede venir. ¿Y qué es lo que puede venir? Básicamente, una trilogía. El hecho de que Dazón haya ubicado el viernes a Rumbisay contra un rival que le permite brillar, le permite recordar lo que es Rumbisay 24 horas antes de Román González y Gaito Estrada. Esa es una estrategia bien pensada. Eso es un truco viejo del libro de los promotores. Entonces, pongo a esta figura acá y pongo a estas dos figuras acá. Y después lo dejo todo listo para una tercera entrega. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, por lo que estamos viendo, Rumbisay sigue siendo un hombre vigente. Un hombre que a los 34 años es un año mayor que Román y cuatro años mayor que Gaito se mantiene con una vigencia extrema. Que por cierto, me gustaron las tres peleas. Fueron tres peleas que vimos desde Bangkok, la capital de Tailandia y me gustaron las tres peleas. No conozco mucho los otros guerreros, pero tú das cuenta de la calidad del boxeo asiático. Te das cuenta de la calidad del boxeo que tienen tailandeses, filipinos, japoneses e incluso coreanos. Son muy buenos en los pesos chicos. Muy, muy buenos en los pesos chicos. Y sin duda alguna, como decía el anunciador oficial, Rumbisay is the fighting pride of Thailand. El orgullo guerrero de Tailandia. Eso es lo que es Sikaset Sor Rumbisay. Que lo único también que me asombra, más allá de la fuerza de los golpes, más allá de la potencia que tienen sus combinaciones, es como que él tampoco se cubre muy bien. No se cubre muy bien y absorbe mucho golpe. Lo que pasa es que este hombre no tiene ya la potencia para detenerlo. Pero cuando tú miras las peleas de Rumbisay, y estabas viendo la pelea de Fajardo, porque para esta pelea quise ver las peleas anteriores que tuvo. La pelea con Fajardo, que la ganó por un nocao técnico. La pelea contra Andrew Enron, que la gana por decisión unánime. Te das cuenta que Rumbisay no tiene esa defensa. Él viene adelante, viene adelante, viene a golpearte. Si tú no tienes un buen plan como el que tuvo Gaito Estrada en la segunda pelea, y te paras a intercambiar con él, es muy complicado, muy, muy complicado. Y aquí es donde Román González no pudo, tal vez, hacer el ajuste de bucear un poco más inteligente contra Rumbisay. Pero lo importante, lo que ha pasado esta noche, es que Rumbisay nos demuestra que sigue siendo un hombre listo para grandes eventos, un hombre listo para grandes cosas, bien espera de lo que pase en la mega pelea entre Gaito Estrada y Román González. ¿Te gustó la pelea? ¿Te gustó Rumbisay? ¿Crees que Rumbisay tiene algún chance en una trilogía de vencer al nicaragüense o de vencer al mexicano? Déjamelo saber aquí en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande. Y si te gustó, dame un like. Es lo único que te pido para tener un poquito de felicidad. Por lo demás, gracias por todo. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.